Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades, desde un resfriado o un catarro común hasta enfermedades más graves como la meningitis, la bronquiolitis, la gripe, la hepatitis A y muchos tipos de diarrea. Sin embargo, esta forma de asepsia solo sirve para prevenir enfermedades del cuerpo y evitar que se propaguen epidemias. No olvidemos que el ser humano no es solamente un cuerpo, también es alma y espíritu. Pero es al alma a la que debemos atender con mayor cuidado. Si ésta se enferma, rápidamente puede contagiar a otros y hasta provocar desásteres en la naturaleza. Muchos de los factores que hoy contaminan el planeta, que desencadenan en grandes incendios y extinción de fauna y flora, así como las injusticias sociales, los engaños, asesinatos, corrupción política, la deformación del modelo original de familia y demás lacras que afectan a la sociedad, se debe al corazón cargado de maldad de la humanidad. Jesús, el Señor, dijo, Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. He leído el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos 11 y 17 hasta el 20. Ninguno de nosotros podrá decir que no está contaminado por alguno o varios de estos males o que no ha contaminado a nadie. Todos padecemos de estos males de una u otra forma. Por fortuna, tenemos la solución. Si admitimos que necesitamos ayuda y nos arrepentimos, la sangre de Jesús, el Salvador, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Conozca más de las enseñanzas de la Biblia escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Hasta la próxima. ¡Gracias!